No tiene sentido que sigamos juntos. Sí, tiene sentido, amor. Tiene sentido. Porque a mí me pasan muchas cosas con vos, ¿entendés? Yo por vos soy capaz de hacer cualquier cosa, Fran. No, bueno, no. Pará. Esto se hace de a dos. Y yo no me puedo jugar por vos. Lo tenés que entender. Está bien, está bien, ok. Todavía no te podés jugar por mí. Pero ¿por qué no me das tiempo? Dame tiempo. Es lo único que te pido. Si no funciona, ok. No vamos a forzar una cosa que no es. Pero eso estamos haciendo. No, Fran, no. Solo te pido que me des una oportunidad. Nada. Yo te quiero y quiero estar con vos. Te amo, ¿entendés? Dame una oportunidad, una sola. Está bien. Gracias. 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 Te prometo que no te vas a arrepentir. Yo sé que soy la mujer que vos necesitaste tener a tu lado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.